Todo el contenido de este tutorial es de autoridad de Blogsphere, el blog de los expertos, bajo una licencia creativa común de citado obligatorio, con la etiqueta Follow Act activada. Utilizar el mismo si en esa condición tendrá una disputa inmediata. Saludos expertos, hoy vamos a conversar acerca de laptops, y hoy vamos a conocer el proceso correcto para poder deshabilitar el teclado de una laptop de segundos. Así que empezamos. El problema de la tecla que se presiona sola, o también llamada tecla fantasma, es un problema conocido entre los usuarios de laptops y notebooks. Hace varios años atrás, uno de mis primeros equipos presentó este problema, y buscando una solución, llegué a un proceso que me permitió deshabilitar el teclado de manera segura desde Windows, y sin necesidad de abrir el equipo. Desactivar el teclado de una laptop. ¿Por qué desactivar el teclado de una laptop? El teclado es uno de los componentes más delicados de una laptop, pero al mismo tiempo más usado. El uso excesivo, mal uso, caída de líquidos, e incluso altas temperaturas, pueden terminar dañando parcial o totalmente los circuitos internos al teclado. Y es que el problema de la tecla fantasma, o God's Key, aparece cuando los circuitos de las membranas del teclado se pegan o se dañan, y en consecuencia las teclas se activan de manera permanente, como si estuvieran siendo presionadas. Opciones ante un teclado malogrado de una laptop. ¿Qué se puede hacer ante un teclado malogrado de una laptop? Todo depende del nivel de conocimiento que se tenga sobre el laptop y el estado del teclado. Para ello se puede tomar una decisión entre cuatro opciones. Primero, repararlo uno mismo. En este caso se debe de abrir la laptop y desconectar el cable del teclado de manera manual, pero para ello se debe tener un conocimiento técnico de nivel avanzado. Segundo, llevarlo a un técnico. En este caso lo mejor es llevarlo al soporte técnico de la misma marca, solicitando un cambio de teclado, con el objetivo de evitar el robo o cambio de piezas por técnicos inescrupulosos. Tercero, mediante el uso de algún software. En este caso se busca algún programa que permita bloquear determinadas teclas del equipo, sin embargo al desactivar dichas teclas la capacidad de escritura terminará siendo otro problema. Y cuarto, configurando Windows. En este caso lo que se busca es a través del sistema operativo desactivar el dispositivo, sin prejudicar el equipo mediante el uso de un teclado y mouse externo. Por ello, vamos a explicar este procedimiento ya que es el más seguro y eficiente. Nota. El periodo para el soporte técnico puede tomar entre una a cuatro semanas y el costo incluirá el servicio más el repuesto del nuevo teclado. Hay que mencionar que la marca, el modelo e incluso la antigüedad del equipo puede repercutir en el precio, por lo que comprar una nueva laptop puede llegar a ser más barato. Recomendaciones antes de deshabilitar el teclado de una laptop. ¿Qué implicancias tiene deshabilitar el teclado de una laptop? Existe una implicancia importante, debido a que al deshabilitar el teclado también se desactivará el mouse o touchpad al mismo tiempo. Por ello, que antes de seguir este tutorial de cómo deshabilitar el teclado de una laptop, deberá tener un teclado y mouse externo a la mano, ya que serán necesarios para el proceso. Además, de manera opcional, es recomendable tener a la mano los controladores del equipo. Procedimiento para deshabilitar el teclado de una laptop. ¿Cuál es el procedimiento para deshabilitar el teclado de una laptop? Antes de continuar, es importante aclarar que este procedimiento funciona para todas las marcas de la laptop, como Lenovo, Asus, Dell, Acer, MSI, Allenware, HP, Samsung, Sony, Toshiba, Compa, Getway, Advance y entre otras. Asimismo, con todos los modelos o cualquiera de las marcas antimencionadas. Respecto al sistema operativo, es exclusivo del sistema Windows y ha sido probado en Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 y 10 para todas sus versiones y actualizaciones. Procedimiento. Entramos a panel de control. Seleccionamos administrador de dispositivos. Seleccionamos teclados. Ubicamos al final del dispositivo, teclado estándar PS-2. Hacemos clic derecho y seleccionamos actualizar dispositivo. Escogemos buscar el controlador en mi equipo. Seleccionamos dejarme seleccionar de una lista de controladores en mi equipo. Desactivamos la casilla mostrar controladores compatibles. Buscamos Microsoft y seleccionamos al lado derecho, teclado básico Microsoft 106 slash 109. Hacemos clic en Continuar y listo. Importante. En este punto aparecerá una alerta del sistema preguntando si efectivamente desea instalar dicho controlador, ya que no es recomendable hacerlo, pero para poder deshabilitar el teclado de manera correcta, deberán aceptar. De esa manera, el equipo deberá reiniciar aplicando los cambios. Una vez el sistema haya cargado, podrán observar que el teclado y el mouse de la laptop estarán deshabilitados. Y asimismo, el problema de la tecla fantasma ya no estará presente. Preguntas sobre deshabilitar el teclado de una laptop. Primero. ¿Qué tan buenas son las otras opciones para deshabilitar el teclado de una laptop? Como se mencionó, el problema de la tecla fantasma se puede solucionar solo a través de cuatro opciones. Sin embargo, vamos a conversar un poco de cada una. En el caso de deshabilitar el teclado de manera manual, a simple vista, es sencillo. Ya que solo es desconectar el cable del teclado de la laptop. Sin embargo, dicho procedimiento entra a un nivel avanzado, debido a que cualquier mala manipulación podría dejar inoperativo el equipo. E incluso podría ocasionar un cortocircuito si algún tornillo está mal puesto. En el caso de llevarlo al técnico, podría ser la mejor opción entre todas, si uno desea seguir usando la laptop sin dispositivos externos. Además que te asegura un servicio de garantía al ser de la marca. Un aspecto importante a tomar en cuenta en este punto es que el stock de respuestas de una laptop puede ser más complicado de lo que parece. Y más aún, si la laptop tiene más de cinco años de antigüedad. Y por último, respecto a la instalación de programas de tercero, es de lejos la peor opción. Ya que la instalación de estos programas hace más vulnerables a ataques informáticos, ataques ciberdelincuentes. Lo que todo terminaría siendo una víctima de actividad ilegal. Segunda pregunta. ¿Qué se debe hacer para revertir el proceso de deshabilitar el teclado de una laptop? Hemos visto todo un procedimiento interesante en este tutorial. Pero para poder revertir el proceso, deberás instalar el controlador o driver correspondiente en el teclado, así como del mouse. Bueno, en este caso touchpad. Casi siempre son el mismo controlador y una vez se ha instalado todo el proceso anterior, será revertido luego de reiniciar el equipo. También puedes optar por revertir o volver a una versión anterior del driver. Tercera pregunta. ¿Se puede formatear un equipo con el problema de la tecla fantasma? La respuesta es sí. Luego de haber desarrollado este tutorial, pude desarrollar un procedimiento también para poder instalar un sistema operativo desde cero y de manera exitosa. Sin embargo, hay un proceso más amplio que se debe seguir y para ello será motivo de otro video. Cuarta pregunta. ¿Por qué he recibido un error o pantallazo azul al deshabilitar el teclado de una laptop? Recibir un error en este proceso solo puede deberse a una mala configuración previa. Es decir, que intentaron arreglar el problema instalando programas de terceros o por una mala configuración. La única opción sería revertir los cambios en el sistema de Windows. Y por último, la quinta pregunta sería. ¿Qué sucede si no sé qué modelo de laptop tengo o notebook? El modelo, además de detalles del equipo, siempre están etiquetados al reverso del equipo. Sin embargo, en caso que no tuviera, puede utilizar el programa AIDA. El cual le ayudará a encontrar toda la información del equipo. Así que en la caja de descripción podrá encontrar el enlace respectivo. Y bueno, hasta aquí el video expertos. Recuerden que si tienen algún comentario o duda, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.